En ti, Señor, confía, aleluya, aleluya. En ti, Señor, confía, aleluya, aleluya. Tú que conoces los juzgos de mi causa, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confía, aleluya, aleluya. Oh, admirable bondad para conmigo ha sido el Señor. Siempre que lo invoco, él me ha escuchado, por eso en él yo confío. En ti, Señor, confío, aleluya, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confía, aleluya, aleluya.